Bienvenidos, este es el día número 16, soy Fray Nelson Medina y estoy gozoso de hacer este camino, esta cuaresma de sanación con cada uno de ustedes. La tarea para el día de hoy, hoy empezamos con la tarea, es buscar en la Biblia, en ese libro que se llama La Carta a los Hebreos, busca donde está una expresión que es lindísima, la nube de testigos, nube de testigos, búscala. ¿Tú sabes quiénes eran esos hebreos a quienes se dirige la Carta a los hebreos? Eran gente que se había convertido del judaísmo y que habían tenido que sufrir muchísimo, porque parece que muchos de ellos estaban vinculados al culto del Templo de Jerusalén, y por consiguiente, cuando se convirtieron a Cristo, los maltrataron, los despojaron, los expulsaron. Realmente fue muy compleja la situación, y entonces, pues ¿qué podían hacer? Viéndose impotentes y maltratados, muchos cayeron en el desánimo. Si algo parecido te ha sucedido alguna vez, sigue escuchando. El autor de la Carta a los Hebreos, precisamente dice a estos cristianos que están sufriendo tanto y que están desanimados, les dice, miren lo que ha sucedido en el pasado, pero no lo cuenta de una manera abstracta, sino que habla de una nube de testigos. Es decir, hay mucha gente que ha sufrido y que está sufriendo, y hay muchos que son valientes, y hay muchos que son santos. No se trata de competir con nadie, se trata de saber que no estamos solos en el camino, y que cada uno de esos hombres y mujeres es una razón más para esperar, para confiar en el poder de Dios. Que Él te bendiga.